Los días, lunes, miércoles y viernes, tenemos la charla sobre las personalidades destacadas de la cultura del profesor Clemente Dilulo. Estamos terminando el mes de julio, así que hoy, viernes, por supuesto, los recibimos. Profesor Clemente Dilulo, los saludamos, Walter Díaz y mi compañera de trabajo, Rita Corbalán. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Rita. Un saludo también a toda la gente de producción. Está ahí, por supuesto, gente importante, si las hay, que se encarga de grabar todo lo que hablamos y después pueden subirlo a las redes también. Sí, señor. Así que nuestro agradecimiento a Nil Vidal y Alejandro El Tano Celis también. Profesor, cuando usted lo disponga, comenzamos esta clase nuevamente. Muy bien. Sechando el ciclo de las charlas julianas, habíamos convenido en dejar justamente para este día, como broche de oro, la referencia a una de las mujeres que ubicamos en un lugar destacadísimo de la cultura de Santiago del Estero en el siglo XX. Bien. También va a servir esta charla como una especie de homenaje personal, porque la hemos conocido, la hemos tratado, hemos conversado, y en alguna oportunidad, también algún trabajo hemos realizado. Bien. Perfectamente, profesor. Vamos a hablar de la profesora Sara Díaz Archibay de Raez. Perfecto, profe. Muy bien. Quiero hacerle la primera pregunta, entonces, sobre esta señora. ¿Dónde nació y qué actividades realizó? Bien. Primero, vamos a, te hago una pequeña referencia a quién fue. Claro, quién fue. ¿Quién fue, claro? Sí, 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 sí. Fue una de las personalidades, como te dije, sobresalientes de la cultura y la docencia santiagueña del siglo XX. Perfecto, profe. La dama de la cultura, repito, la dama de la cultura. La dama el profesor Eduardo Martínez Bertolín al prologar el libro Mujeres Santiagueñas, escrito por ella, y publicado post-mortem en el año 2007, con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Cultura de la provincia de Santiago del Estero. Esta distinción honorífica sintetiza con justeza la belleza, el bien y los conocimientos unidos a un espíritu selecto y una voluntad inquebrantable por exaltar y revitalizar la cultura, afirma el prologuista. Agregamos nosotros, que también la conocimos y tratamos, que fue portadora de una figura sencilla, vestida con prolija elegancia, espejo de un espíritu sensible y pleno de humanidad. Tan humilde era doña Sara Díaz Archibald de Israel, que no hacía alarde de sus títulos, simplemente quería que les dijeran que era autodidacta. Bueno, de esta persona vamos a hablar hoy. Bien, perfectamente, profesor. Vamos a comenzar entonces, aquí Rita le va a hacer una pregunta. Claro, ahora vemos entonces dónde nació, qué actividades realizó doña Sara Díaz Archibald de Israel. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal, cómo les va? Bien, muy bien, profe, muy bien. Bien, nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, la señora Sara Díaz Archibald de Israel nació en Santiago del Estero el 19 de abril de 1915. Se recibió de maestra normal y desde ese momento se convirtió en una docente ejemplar. Realizó todas las actividades culturales que hubiere y en todas adquiría rápida distinción. Durante 32 años fue maestra rural y otros 18 trabajó en la ciudad capital. Fue una auténtica educadora, es decir, pertenecía a la clase de personas que enseñan en todo momento. Bien. Cuando la impresión de no hacerlo. Y ella lo hacía desde su vestimiento sencilla y prolija, sus miradas, gestos y consejos dichos al pasar. Profesionalmente exigente, pero comprensiva y solidaria como ser humano. Bien. 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 ¿Qué otros cargos desempeñó? Bueno, la señora Sara Díaz de Israel fue durante 26 años directora del Departamento de Extensión de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Bien. Pero fundamentalmente se destaca la etapa durante la cual desempeñó la dirección del Museo Histórico de la Provincia, doctor Orestes Viludo. Su amor por la historia y la recuperación del patrimonio histórico santiagueño se puso de manifiesto, incorporando a las salas del museo elementos materiales pertenecientes a Manuel Belgrano que se encontraban en la estancia El Yugo en Loreto. Por aquel tiempo, en la Casa Histórica de Tucumán, se desarrollaba un espectáculo de luces y sonidos. La directora del Museo Histórico no quiso ser menos y así fue que llevó a cabo una serie de modificaciones y adaptaciones de los espacios del museo. En su sede original de la calle Urquiza, en la vieja casona de la familia de Pedro León Díaz Gallo, para inaugurar un programa de luces y sonidos abierto al público los fines de semana. Los asistentes quedaban maravillados ante ese juego de imágenes y sonidos que les permitía recrear momentos importantes de la historia santiagueña. Perfectamente, profesora. ¿Le quedaba alguna otra pregunta, señora? Así podemos volver con el profe también, porque es muy importante esto que ustedes están haciendo. Yo quiero felicitarla también a usted, profesora, porque, bueno, nosotros nos vamos interiorizando y también de paso vamos haciéndoles preguntas a ustedes. Bien. Bueno, podemos decir que fue una apasionada amigadora de las cualidades morales y espirituales del general Manuel Belgrano. Bien. Lo que la llevó, junto a otros destacados historiadores, a fundar el Instituto Belgraniano de nuestra ciudad en 1961 y la Asociación Cultural San Martíniana en 1981. Perfecto, profesora. Bueno, vamos a volver con el profesor ahora para seguir ahondando un poquito más de detalles sobre quién fue la profesora Sara Díaz de Aljibay de Raed. Sí. Profesor, ahora mi pregunta será cuál fue la inquietud más sobresaliente de esta prestigiosa señora. Bueno, como decía la profesora Sara Celia Guille, la inquietud más sobresaliente es esa admiración enorme que sintió por el general Belgrano, claro, apasionada por la excelsitud de los valores morales y espirituales y justamente en honor de este prócer, escribió cerca de 12 cartillas donde ella abarca toda la perspectiva belgraniana de una manera asombrosa, ¿no? Perfectamente, perfecto. ¿Y qué otra faceta podemos destacar de Sara Díaz de Aljibay de Raed? Bueno, otra, sin duda, sería la de escritora consecuente, como se decía. Fue autora de 12 cartillas sobre Manuel Belgrano, con el aditivo, digamos, de que a la información allí brindada le agregaba unas actividades pedagógicas. En realidad eran pequeños manualitos, digamos, para aprender cosas sobre Manuel Belgrano. Perfectamente. Tiene como producción literaria, podemos agregar 12 monografías, 8 libros publicados y un sinfín de artículos periodísticos en los diarios locales. Bien. Fue una conferencista muy requerida, dictó charlas y seminarios en nuestra provincia, en Catamarca, Córdoba y Buenos Aires. Y en 1961, el gobierno provincial la designa representante de Santiago del Estero al acto central de homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Se lo merecía, porque durante 10 años nunca había faltado a ninguna de sus clases. Increíble. Qué increíble, profesor, en estos tiempos sobre todo, ¿no? Y, bueno, me imagino que con esta trayectoria podríamos hablar un poquito de qué distinciones recibió la profesora Sara, perdón, la profesora Sara Díaz Argibay de Raed. Sí, Walter. Señor. Pero antes de hacer referencia a las distinciones, de las cuales solamente nombraremos algunas más importantes, quisiera que me escuches esta explicación. Cómo no, profe. Más allá de su preparación profesional, de su calidad de persona, le podemos agregar como característica particular y expresada públicamente su enorme y profunda fe religiosa. Al punto que fue depositaria de una tradición familiar relacionada con su ascendiente, la mamantula. Es decir, la profesora Sara Díaz Argibay tiene una relación de parentesco familiar con la mamantula. Bien. ¿Cómo es esta historia? Cuando en una oportunidad regresa del Alto Perú, la Beata pasa por Salsa y Jujuy. Y tan profundas eran sus charlas y sus conversaciones con los indios, que ellos mismos llegaban a entender, cómo podemos decir, lo que la Beata les anunciaba sobre el sufrimiento que había tenido la Virgen, todos los padecimientos que había tenido que sufrir en su alma, en su espíritu, en su corazón, al ver cómo su hijo era sacrificado en la cruz. Bueno, hubo uno de esos indios que comprendió de tal manera el mensaje que compuso una talla de la Virgen Dolorosa y se la regaló a la Beata, quien la trajo con ella. Y como la Beata, sabemos, era inquieta, andariega y tenía un objetivo supremo de sí o sí abrir la casa de ejercicios espirituales, al llegar a Santiago, se la deja a un familiar a la imagen, con la promesa de que, bueno, en algún momento la haría buscar. Este familiar se llamaba Agustina Basualdo Paz de Martínez, y esta después se la pasaría a su única hija, Benjamina. Entre tanto, desde Buenos Aires, la Beata Mamantula le escribe una carta a la depositaria de la imagen, diciéndole que se la entregaba en custodia con la condición de que la pasara al miembro de la familia que llevara el nombre de Dolores. ¿Me sigues? Lo sigo perfectamente, profe. En cumplimiento de eso, fue que la recibió Luisa Martínez de Arequivay, quien, a su vez, la depositará en su hija, Sara Dolores Arequivay. Como esta distinguida mujer no tuvo descendencia, la tradición la continúa la señora Sara Ángela Dolores Villanueva Díaz de Guerrieri, sobrina directa de la profesora Sara Díaz. Precisamente, este 22 de julio pasado, se hizo la ceremonia del cambio de vestido y manto de la Virgen de los Dolores en el domicilio particular de su actual poseedora. O sea que la tradición familiar sigue vigente y continuará mientras se cumpla la condición de que exista una Dolores en la familia. Después, sí, te puedo decir, a lo mejor estás con la incógnita, quieres preguntar, la talla del indio, en realidad, es lo que se llama una imagen de candelero. O sea, no es una talla de figura completa, sino es una figura, digamos, es la talla de la cabeza. O sea, la Virgen, el rostro de la Virgen, y hacia abajo descansa en una construcción cónica de madera, con un poquito de lo que permite una pequeña articulación en los brazos. Así que, bueno, esa imagen de candelero, hoy es la reliquia familiar que nos ha legado la profesora Sara Díaz de Raez, y que además tiene una, es una devoción muy, ¿cómo se dice? Antiquísima. Mucho seguidor. Claro, claro, sí, 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 sí. Qué linda historia esta, profe. Qué linda historia, porque es... Es linda, y te digo, esta historia, y muchas más en el campo este de la religiosidad, sería interesante, lo digo, lo comunico, que la van a encontrar en el libro de Agustín Chazareta, titulado justamente así, Tradiciones Santiagoñas. Tradiciones Santiagoñas. Perfectamente, profesor. ¿Qué nos queda para cerrar la nota? Seguramente, seguramente son las distinciones que yo le preguntaba, ¿qué distinciones recibió esta señora? Exactamente, exactamente. Recibió numerosas... Me imagino. ...provenientes del ámbito académico, de los institutos superiores locales, de las instituciones locales, de tal manera que nombrarlas a todas, bueno, no nos alcanzaría... Seguro. ...tiempo, ¿no? Claro. Y así, hemos tomado el trabajo de tomar las más importantes, siempre a nuestro criterio. Claro. Y así, por ejemplo, fue vicepresidenta de la Comisión, homenaje al quinto centenario del descubrimiento de América en 1992. O sea, dentro de una celebración enorme, la santiagueña profesora Díaz de Red era la vicepresidenta. Luego, fue miembro titular de la Sociedad Argentina de Historiadores, no siendo esa profesora de historia, como te dije, sino autodidacta en historia, en geografía y en ciencias sociales. Pero, ¿de qué calidad habrá sido sus estudios, su esfuerzo y su sacrificio, que fue recibida, con los brazos abiertos, por la Sociedad Argentina de Historiadores? También recibió el reconocimiento de servicio distinguido a la comunidad, otorgada por el Rotary Club de Santiago del Estero en 1985. Esta otra mención también es curiosa, es original y casi, digamos, que es la única persona que yo tenga noticias que haya recibido, ¿no? La mención Alicia 1988, por la fundación, reconocimientos a una actividad en la vida, Alicia Moró de Justo. En reconocimiento, se le entregan a la profesora Díaz de Israel, en reconocimiento a trabajos de investigación histórica. Por su parte, la Municipalidad de la Capital, en 1993, le otorga la distinción de ciudadana ejemplar. En 1994, la Liga de Madres de Familia le otorga el premio Santa Clara de Asís. Y más, en ese mismo año, el Instituto San Martín de Porres le otorga una medalla como distinción y reconocimiento por sus servicios a la comunidad estudiantil. Digamos que entonces, con este pequeño historial sobre la profesora Sara Díaz de Israel, rendimos homenaje a una de las mayores intelectualidades. La profesora Sara Díaz de Israel falleció el 8 de enero de 1966 y su memoria sigue presente entre nosotros como una forma íntima de mantener su ejemplo y su conducta para bien de la sociedad. Bien, profesor. Perfectamente. Yo quiero agradecerle gentilmente a la profesora Sara Celia Aguirre y a usted, profesor Clemente Dilulo, porque durante todo este mes de junio y julio nos hemos estado ilustrando con ustedes y hemos ilustrado también a toda nuestra audiencia. En el mes de agosto, que comienza el próximo lunes, ¿de qué vamos a estar hablando, profesor? Bueno, nobles obliga, y como presidente de la Asociación Cultural San Martiniana tendremos que hablar del libertador de América, José de San Martín. Muy bien. Perfectamente. Eso será el próximo lunes, profesor. Empezamos el lunes. El lunes, exactamente, empezamos con todo lo que significa la figura del general San Martín, que seguramente vamos a tener mucho de qué hablar. Sí, particular, digamos que la mirada va a ir más bien dirigida a la persona más que al prócer que está en el bronce, ¿no? Perfectamente, profesor. Vamos a estar atendiendo esa clase como lo venimos haciendo con todas. Y esta clase que acabamos de tener ahora, ya mañana va a estar disponible en las redes sociales. Gentileza de nuestros técnicos, por supuesto, Neil Vidal y Alejandro El Tano Celia, a quienes nosotros estamos extremadamente agradecidos. Igualmente yo. Y a profesora Sara. Bien. Así que, bueno, espero que pasen un buen fin de semana. Lo mismo para ustedes, profe. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos a la profesora también. Y si Dios quiere, nos encontramos el lunes a las 14 horas ya. Hoy hemos comenzado un poquito tarde porque estuvo hablando el presidente Alberto Fernández. Sí. Así que nos encontramos el lunes, si Dios quiere, profe. Hasta el lunes, entonces. Buen fin de semana, señores. Gracias. Gracias. La profesora Sara Aguirre y el profesor Clemente Dilulo, finalizando las charlas julianas durante este mes de julio. Ustedes lo acaban de escuchar. Ya el próximo lunes 3 de agosto estaremos ingresando seguramente a lo que daremos en llamar el mes sanmartiniano. Ya en el mes de agosto, señora. Muy bien. Ya el próximo... Estamos en agosto. Ya estamos prácticamente en agosto. Estamos pasando la mitad del año. Exactamente.